No la pienso y disparo, ando con el carro, se me embaró La saco de la cintura, vendo droga, encima cuaro Toca a mí, me sale caro, desde el chaleco y no paro Tu puto a mí, me lo paro, siempre a mí me mira raro No la pienso y disparo, ando con el carro, se me embaró La saco de la cintura, vendo droga, encima cuaro Toca a mí, me sale caro, desde el chaleco y no paro Toca a mí, me lo paro, siempre a mí me mira raro No la pienso y disparo, ando con el carro, se me embaró La saco de la cintura, vendo droga, encima cuaro Toca a mí, me sale caro, desde el chaleco y no paro Toca a mí, me lo paro, siempre a mí me mira raro Ando vacilando con los ojos rojos y globes Ahora a mí me quedé solo porque me la gente ve Ando con el piki fumando, tu puta, déjenme Ya me llama a esa perra porque me pide venir Lo que pasa tengo lao, que me la sabe o no Llego a casa tocando, me con raza Ahora a qué de pene voy a arrendar a la hora Dejo una bruta con papeles de colegio y lo quemé No, 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 no Quismo a la pastilla, la pastilla, hey Alveraista, hey La pienso y no disparo, pero por qué no dais Te peco a palos, la pida me pide, tú no la busco en el centro Para ronjar no hace lo que hago perra, estoy en otro plano Si en otra gas pas a alano río dan la hora Eres finos pa prender en la luz roja Ahora ni somos pasadillas de esas perras Y se nos ha llegado, me miren la zapatilla, mírame la El hijo de la puta bajo la cruz roja Ella quiere ver pero rico por eso me llama Ella no sepa que todo me tira Si nunca me agarra no tengo nada que perder puta Te paso por el abato estupeándome a la yuta Ya en el saco de tu mano Tanto cerca de tu casa me la paso Siempre acá en la calle con los punky en la calle Con los flores de la calle Fumando siempre así Pero esa te voy a cularme Tú por lo máximo Cuando con el carro se me paro La saco de la cintura Vendo droga encima Paro tu camis Me sale caro desde el chaleco Y yo paro tu puta a mi Me lo paro siempre a mi Me mira